¿Qué tal, comunidad? En este análisis vamos a sumergirnos en un tema candente que está sacudiendo el mundo del deporte y la política. Prepárate para una dosis de realidad que te hará reflexionar sobre cómo un simple combate de boxeo puede desencadenar una guerra cultural a escala global. Imagina la escena, dos boxeadoras, un rim, y 46 segundos que desencadenan una tormenta mediática. ¿El detonante? Un combate olímpico entre la italiana Ángela Carini y la argelina Imane Kelif. Pero lo que sucedió después del knockout es lo que realmente nos tiene con la boca abierta. La ultraderecha no perdió tiempo en lanzar su ofensiva. Políticos, celebridades y medios de comunicación se unieron en un coro de desinformación, gritando a los cuatro vientos que Kelif era un hombre o una mujer trans. Spoiler alert, nada más lejos de la realidad. Pero aquí viene lo fascinante, esta misma ultraderecha que siempre ha defendido la biología como el alfa y omega de la identidad de género, ahora se contradice. Al cuestionar la feminidad de Kelif basándose en su rendimiento deportivo, están admitiendo, sin quererlo, que el género es más complejo de lo que pensaban. Ahora bien, ¿te has preguntado por qué este caso en particular ha generado tanto revuelo? La respuesta está en la Asociación Internacional de Boxeo. Esta organización, con sede en Rusia y dirigida por Umar Kremlin, cercano a Putin, está en guerra abierta con el Comité Olímpico Internacional. La Asociación Internacional de Boxeo excluyó a Kelif de los Mundiales de 2023 por supuestas ventajas competitivas, sin proporcionar pruebas públicas. Este conflicto de poder entre organizaciones deportivas ha proporcionado el caldo de cultivo perfecto para que la ultraderecha siembre sus teorías conspirativas. Pero hay más. Esta campaña de desinformación no se limita a Italia o a círculos deportivos. Figuras internacionales como el presidente argentino Milley, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, e incluso Donald Trump y Elon Musk se han sumado al coro de voces que propagan estas fake news. Es un esfuerzo coordinado que trasciende fronteras y utiliza plataformas globales como Twitter para amplificar su mensaje. Y aquí viene lo más preocupante, esta estrategia de desinformación está íntimamente ligada a otros movimientos de ultraderecha en todo el mundo. Las mismas cuentas que difunden noticias falsas sobre Venezuela, por ejemplo, son las que ahora atacan a Kelif. Es una red global de desinformación que busca socavar no solo la integridad del deporte, sino también los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Te lo digo sin rodeos, estamos ante un intento descarado de manipular la opinión pública. La ultraderecha busca presentarse como la defensora de una supuesta identidad en peligro, creando un nosotros contra ellos que no tiene base en la realidad. Su objetivo es propagar el miedo, haciéndonos creer que nuestros valores y tradiciones están bajo ataque constante. Para cerrar, te dejo con una reflexión, en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, nuestra mejor defensa es el pensamiento crítico. No te dejes engañar por titulares sensacionalistas ni por políticos oportunistas. Investiga, cuestiona, y sobre todo, piensa por ti mismo. Recuerda, la verdad siempre sale a flote, por más que algunos intenten hundirla. Hasta la próxima, comunidad pensante. No olvides compartir este vídeo si crees que puede ayudar a alguien a ver más allá de las cortinas de humo. Nos vemos en el próximo análisis. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!